Me ha nacido una pena Que corre por mis penas Que me crece de pronto Se apodera de mi Desde que tu te has sido Feliz jamás yo he sido Y la dicha ni el gozo No es imposible para mi Regresa amor Que esta vida ya no es vida Ahora sin ti Sin ti yo soy Una historia que termina El dolor Tu has sido en mi El capitulo mas bello Que viví Y yo no estoy dispuesto a perder Prefiero morir Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tu eres mi todo Hay todo para mi Y yo me vuelvo loco Loco, loco por ti Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tu eres mi todo Hay todo para mi Y yo me vuelvo loco Loco, loco por ti Y yo me vuelvo loco Le, 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 le Oh, oh, oh Yes, oh... Regresa amor, que esta vida ya no es vida Ahora sin ti, sin ti yo soy Una historia que termina en el dolor Fácil en mí, el capítulo más bello Que viví Y yo no estoy dispuesto a perderte Prefiero morir Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo Hay todo para mí Y yo me vuelvo loco Loca, loco por ti Porque me falta todo Hay todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo Hay todo para mí Y yo me vuelvo loco Loco, loco por ti Loco, loco por ti Loco, loco por ti Ay, loco, loco por ti Loco, loco por ti Porque me falta todo Loco, loco por ti Porque me falta todo Porque no existe un modo Por olvidarme de ti Y es que tú eres mi todo Hay todo para mí Y yo me vuelvo loco Loco, loco por ti Y yo me vuelvo loco por ti Gracias Macalver, felicidades, gracias Mambo de Lima, gracias Di Peña Patricio, felicidades, dice el Mambo José Lima, José Lima, el saludo del perro Ahora viene a Lima, una guía pasión Y la soy yo con Salud del Perro Una guía pasión